Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Bienvenido a un capítulo más del saludable show del profesor Tarrico O sea, yo Hoy les voy a presentar a un gran amigo que viene de todas partes del mundo Él es de color naranja, tiene pelos verdes, crece en todas partes Y además, está en miles de recetas Un tubérculo más famoso que Daddy Yankee Con ustedes, ¿saben quién? ¿Adivinaron? ¡Sí! ¡La zanahoria! ¡Un aplauso para la gran zanahoria! ¡Venga! Gracias, 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 muchas gracias Estoy feliz de estar aquí en tu programa, profesor Bueno, muy bien, cuéntanos tu historia porque estamos ansiosos de saberla Bueno, yo soy 87% agua Mi pariente, más larga del mundo, midió 6 metros Y la que era más grandota se cultivó en el 98, empezó 8 kilos 600 ¡No te puedo creer! Sí, bueno, así que nosotros tenemos mucha vitamina A Ajá Y llegamos a América en 1607 China hoy nos multiplica en todo el mundo Es el gran, gran productor, seguido de Estados Unidos, luego de Rusia ¡Ay, qué fantástica! Mire, es tan, tanta tu admiración que te tiene mi amiga Penélope La Fruit, que está ahí Que ella te hizo una canción, muy original, que ella inventó ¡Ay, qué linda! Escuchemos Muchas gracias, profesor Con toda humildad y orgullo, les presento mi último hit La zanahoria La zanahoria, la zanahoria Ya me empezó a gustar Porque es muy rica, porque es muy sana Yo me la voy a devorar Muchas gracias, muchas gracias Me parece bien conocida esa melodía Bueno, a mí me encantó Bueno, sigamos ¿Qué más quiere saber de mí? Bueno, quiero saber Dice que usted ayuda mucho a la vista Sí, yo ayudo mucho a la visión Porque tengo mucho beta caroteno Que eso ayuda a cuidar la visión ¡Ay, qué fantástico! Espera un segundito, siga, siga, siga Bueno, además, tengo un montón de variedades de vitamina E, vitamina C Y sirvo para cuidar la depresión, el estrés, un montón de cosas Pero sobre todo, cuidar la visión Para estar atento a cualquier amenaza ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Vieron algo? ¿A dónde? ¡Profesor! ¡Profesor! Ay, sí, gracias Estaba en el baño Bien, ¿qué pasó? Me pareció ver un conejito Zombie No, si acá no hay conejos zombies Bueno, dígame una cosa ¿Sabes qué? Usted es un gran, gran alimento para el hombre ¿Qué? El asistonto quiere hacer una pregunta Eh, eh, profesor Quiero hacer una pregunta a la zanahoria Eh, ¿es verdad que ustedes ayudan a no tener depresión? ¿Y cómo un conejo que vi adentro de una olla estaba triste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, discúlpelo! Muy cruel tu comentario, asistonto Bueno, eh, bueno, yo la verdad que estoy muy, muy feliz de estar aquí Y quiero que todos sigan disfrutándonos de... En un jugo, en ensalada, en miles de cosas Por supuesto, porque tú eres muy sabrosa ¡Gracias! ¡Un aplauso para esta gran zanahoria! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos! Bueno, y así nos vemos en otro capítulo del Profesor Tarrico Donde invitaré Vaya a saber a quién ¡Un abrazo y nos vemos pronto! ¡Chao! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse Para que no te pierdas de este y otros programas Que de seguro disfrutarás Solo aquí, en el canal de Tía TV